La medida del amor es amar sin medida. Sí, la medida del amor es amar sin medida. Esto lo dice el santo de hoy, San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, en su tratado sobre el amor de Dios. Él supo entender que hay que darlo todo con amor por aquel que es el amor de los amores. Nacido en una familia rica y que le dio una gran educación. Lo mandaron a estudiar con los jesuitas y lo refinaron muchísimo. Estudió en las principales universidades de aquel tiempo en Francia. Él había nacido en 1567. Se doctoró en leyes e inmediatamente fue promovido a ocupar puestos importantes como senador, como en las cortes, en los palacios de justicia y todo. Era un hombre que se sabía mover el papá y el papá lo tenía para acá y para allá. Pero lo que menos imaginaba el papá es que Francisco quería ser sacerdote. Y aquello fue un conflicto muy fuerte porque era además de esos papás que me obedeces porque me obedeces. Cuando le dijo que quería ser sacerdote, pues fue un conflicto. No le dio su bendición cuando se fue y se fue a misionar. Viendo el trabajo de aquel joven, el obispo le empezó a echar el ojo como posible sucesor. Lo llevó con el que era el papa entonces y lo propuso primero como coajutor. Así que muy joven fue hecho obispo coajutor de Ginebra. Pero en el 1602 fue que queda como obispo titular. Como obispo titular promueve una gran evangelización, una gran catequesis y sobre todo combate el error que había puesto durante mucho tiempo Calvino. Combate el calvinismo, ya que él mismo cuando tuvo 18 años tuvo una crisis muy fuerte porque él se veía en el infierno. ¿Por qué Calvino dice que son destinados los que ya se van a salvar y son destinados ya los que van a ir al infierno? Es lo que es el predeterminismo. O sea que todo está ya predeterminado. Entonces sufre Francisco esta tentación de sentirse el que ya viene al infierno y logra salir de ella con dos cosas. La primera, con una gran devoción a la Virgen María con aquella oración de acordaos. Y la segunda, diciéndole al ser bueno, si he de ir al infierno, por lo menos en la tierra te adoraré y te quedaré y daré mi vida por ti. Aquella idea lo llevó a salir de ese error del calvinismo. Como obispo escribió miles de cartas pastorales, miles de tratados sobre diferentes cosas. Tanto que en el año de 1877 el Papa Pio IX lo declaró doctor de la iglesia. Fue muy querido y amado por todos sus fieles. Murió entregándolo todo. Fue confundador junto con Santa Francisca, junto con Juana Francisca de Chantal de la Congregación de la Visitación. En años más tarde, Juan Bosco, San Juan Bosco, vería en su testamento espiritual la doctrina para fundar a los salesianos que tienen como patrono a Francisco de Sales. Que este gran santo, obispo y patrono de los periodistas y escritores católicos, interceda por nosotros. ¡Hasta la próxima amigos!